Preparé a veces defencias Preparé a veces Los de antes Enemigo o amigo? Los enemigos de antes Mis asuntos Mis rey Niños, 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 comportaos Tened cuidado Niña, niña Soy una rebelde Creo que no entiendes La gravedad de la situación Niños, niños, comportaos Niños, niños Aún recuerdo tu antigua casa Echo de menos aquel viejo sofá Era una cheslón Era un reposapiés No te derrumbes Un reposapiés, dice ¿Qué hacían en el fofa estos dos? Cosas malvadas Cosas nazi ¿Nacéis, Peter? ¡Ah, que me duele la mano! ¡Pieter! ¡Pieter! ¡No llegan los atacantes! ¡No mientas! No han llegado todavía No han llegado todavía ¡P hot, mast, heart! ¡P hot, 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 hot! No, no llano No llano ¡Pologique, hombre! ¡Ala, la, 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 la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!